El Sarai Bras es un antiguo asentamiento industrial de fábricas ladrilleras en el municipio de Oliva, en Valencia, que actualmente se encuentra en estado de abandona. En 2019, en el marco del concurso Europan, el Ayuntamiento de Oliva inició un proceso de recuperación de este ámbito en el que se plantea nuestra propuesta para un futuro posible. Por un lado, la reivindicación de la identidad patrimonial de cada ciudad frente a la homogeneización de los desarrollos contemporáneos. Y, por otro lado, la recuperación de la relación inteligente que se daba en asentamientos como este entre la actividad productiva, los espacios residenciales y la vocación natural del territorio en el que se ubica, tanto desde el punto de vista de los recursos disponibles como de sus cualidades climáticas o medioambientales. Soy Luis Bernardo, arquitecto en Terrario Arquitectura, equipo redactor del Plan Director de Desarrollo Orbanístico del Traño Lás de Oliva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!